Debo volver al arsenal ¡Salud, Ezio! ¿Puedo acompañarte? ¡Cómo no! Hola Gracias ¡A por él! Un buen espécimen, ¿verdad? ¿No os parece un honor morir ante alguien así? ¡Susia, amigo Cleone! ¡Mucho de amor! ¡Purra putana! ¡Vamos, Ezio! ¡Tenemos que detener a ese grasón de bastardo! ¡Mano! ¡No sé por qué estás aquí, Ezio! ¡Llegas lato! ¡No puedes arreglar para impedir que no consigamos! ¡Basta ya! ¡Se hace tarde! ¡Vuelve conmigo! ¡Tenemos que irnos! ¡Ezio, ve tras él! ¡Ese bruto te llevará derecho hasta su amo! ¡Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan! ¡Rápido! ¡Van a irse sin nosotros! ¡Van a irse sin nosotros! ¡Nadie pasa por aquí! ¡Te atraparé! ¡No va por culo los dos! El juego no contaba con eso ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de dock Una maniobra de distracción Queríamos navegar ¿A dónde? Nunca te lo diré Su destino es Chipre ¿Quieren? ¿Quieren? Ven No temáis la oscuridad Aceptad su cálido abrazo No lo sé Requiesca timpache Bien hecho, Anzio Has derrotado a Silvio Y el distrito militar Es nuestro Tal vez Venecia Vuelva a disfrutar de un poco de paz Y de tranquilidad Deberíamos celebrar esta victoria Me alegro por ti y por tus hombres Pero no puedo unirme a vosotros Mi misión acaba de dar un giro muy extraño ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como dock De hecho, pretendía abandonar Venecia Este asunto no era más que una distracción ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar Eso ha sido de regalo Por fin te encuentro, Ezio ¿Por qué estás tan serio? Es mi cumpleaños ¿De verdad? Pues feliz cumpleaños Es estupendo No sé Han pasado 10 años Desde que vi morir a mi padre y a mis hermanos 10 años dando caza a los culpables Ahora estoy cerca del final, pero Sigo sin entender por qué ocurrió aquello Puede que no lo veas, Ezio Pero gracias a lo que has hecho aquí Estamos mucho mejor En fin Mira esto Te traigo un regalo de cumpleaños Es la lista de embarque del Arsenal Del día en que zarpó aquel barco ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto que vuelva? Mañana Ezio Leonardo Leonardo ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo Tengo que hablar contigo Enseguida Bueno Que os divirtáis, chicos Espero que sea importante Lo es, te lo aseguro Ven conmigo y no te separes Las dos últimas páginas del código He estado estudiándolas ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando las junté Vi que las marcas del dorso formaban una frase Mira El profeta aparecerá cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante ¿Profeta? Solo el profeta puede abrir Dos fragmentos del ED ¿De qué estás hablando? Ezio, ¿qué significa? Nos conocemos hace mucho, Leonardo Y sé que puedo confiar en ti Más que en nadie Mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo Que el Códice oculta una profecía Que lleva una antigua cripta en la que se esconde algo Muy poderoso Es increíble Pero si les quitaste esas hojas a los barbarigos Puede que conozcan la existencia de la cripta Mal asunto Un momento ¿Y si esa es la razón por la que enviaron el barco a Chipre? Para encontrar el fragmento del ED Y traerlo de vuelta a Venecia Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante El profeta aparecerá Solo el profeta puede abrir la cripta Dios mío Cuando mi tío me habló del Códice Yo era un joven atolondrado Y pensé que se trataba de fantasías de un viejo Ahora lo comprendo Las muertes de Mocénico De los Medici De mi padre y mis hermanos Todo era parte de un plan Para encontrar la cripta El español Rodrigo Borgia El barco de Chipre llega mañana Estaré allí para recibirme Buena suerte, Ezio Que problema ¿Qué problema? ¿De qué problema es? Conocí No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No quería hacerte daño, amigo, sino todo lo contrario. Los procedentes de la costa baja de Dalmacia deben ser examinados por un doctor. Pido al reciente brote de una plaga. ¡Vamos! 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 Ya eso te lo dije ya en su momento y lo quitaste. Y lo tuviste que poner para los mods del Opera GX. ¡Vamos! 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 Vale, vale. Discord. Hablas totalmente de Discord. Perdón. ¡Vamos! 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 Veas. Yo qué sé, ya no manda GEEVAR, así que... A ver... Ese chiflado se va a matar. ¿Qué pasa? ¿Está loco? ¡Bájate, estrenzo! ¡Allí no podrás! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡No voyos! ¡Bájate! ¡Bájate, fi splat! ¡Bájate! 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 Queda poco de lo que es Historia, historia, mira Vamos por La once Y ya Lo recordaba más larga Coño, a ver, es un juego de Del año de la pepa, tío Y ahora estos juegos, ¿sabes cómo los llamaba? En la época en que yo era niño Literalmente los llamaba juegos de alquilar Porque los alquilabas Un viernes por la tarde Y el domingo por la tarde Ya lo tenías entero Pero entero A ver, todos los juegos de esa época Todos los juegos de la época En verdad eran cortos de cojones Era muy bueno, sí Pero también porque O sea Todo el presupuesto se iba O en la historia O en el brilli brilli Ahora todo el presupuesto Se va en Hacer algo muy grande ¿Qué coño? Por si Por si acaso Todo el que necesite ayuda Será bienvenido Especial de Oriente O en la historia La nueva data será impuesta Para ayudar a conceder El mantenimiento del acuerdo Algunas mercancías Están extenas Así que debéis ver El decreto completo Para ver Si es normal por ejemplo otro juego que era de los de alquiler el rete redemption 1 en dos días lo tenías completo luego estaba así si querías completar entonces necesitabas dos días más no le sabe a lo que se supone que hayan mandado yo no me escondo yo era de los que se salía de los grupos de clase soy esa gente soy esa gente que el profesor por lo que sea estaba en el propio grupo vale y a lo mejor mandaba cualquier cosa y me tenían que mandar a mí por privado porque era como ¿por qué no estás en el grupo? alzo el grupo lleno de fotos de ellos porque no me interesa tu puta vida o sea no me importa en clase me voy a importar fuera el del año ¿cómo que el del año? ¿qué significa el del año? un grupo por año bueno pero eso era obvio ¿no? creo que dentro de claro ¿y de qué grupo te crees que estamos hablando Pau? por clases ah espera un momento que se conoce que en Asturias sois subnormales ¿y si hacemos el A, el B, el C y su puta madre un grupo? ¿o qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué? no pero en Galicia había grupos por clase bueno a ver pero por clase por clase tiene sentido o sea por clase tiene tiene sentido porque es un oye eh alguien me pasa esto yo 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 cada día entiendo menos eso alguien ha hecho alguien ha hecho lo que ha mandado la maripili a ver yo yo cuando cuando todos los del curso éramos mayores de edad yo 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 hacía lo mismo Estel yo hacía lo mismo pero hay gente que en clase solamente habla a mí esa gente me da una rabia tío yo yo por eso me salía de los grupos porque era como comerme los huevos que luego encima me lo voy a pedir a mí ah no yo 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 los los hacía cuando los mandaban o sea los mandaban los hacía en el mismo momento muchos profesores no te dejaban pero los hacía igual hasta que expliqué la situación de oye mira o te los hago en clase o no te los hago porque no porque no puedo porque era encima en el momento en el que la fotografía estaba estaba fuerte así que era en plan mira yo quiero estudiar pero me gusta poder sentir que tengo dinero así que no eres tú soy yo lo juro sabes lo que también hacía yo mucho estel que van por ahí los tiros cuando llegaba al instituto como yo llegaba pronto muchas veces me dejaba puesta algún otro ejercicio para hacerlo mientras esperaba para entrar a clase porque como siempre llegaba antes la de veces que me han pillado profesores es que no has hecho los deberes y yo no no si si los he hecho si me lo he dejado puesta si la que viva en la ciudad quiere quiere decir que ibe al lado de o muy lejos de vale es que lo es que lo has dicho de una forma que digo no sé si se está refiriendo a que está cerca o a que está lejos yo yo es que para mí los estudios siempre han sido importantes o sea entiendo el punto que tenías y y por eso no no se tiene mucho en cuenta digamos en la patatita ya sabes pero no aquí no pintas nada ¿vale? no 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 Si no se ve... ¡Mira! ¿Está ahí,STAN? ¿Pero cuál estás? ¿Qué? ¿Cómo que noventa y ocho? ¿Cómo que noventa y ocho? ¿Cómo que 98? Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué tienes excusa? Te he visto, idiota Buah Estelma, acabas de recordar una cosa ¿Alguna vez os conté La vez que no me dieron permiso para hacer un examen? Nunca han contado esa maravilla Nunca he contado esa historia Buah Buah Maravilla Esa historia es maravilla Os explico Eh, tenía que hacer un examen de tecnología, ¿vale? De estos de, pues, pues, vía internet y esas cosas Y te lo tenía que permitir el profesor Desde su ordenador Para cortear el mantenimiento de la... Vale Vale